Era tan joven. Nunca tuvo la oportunidad de lamerse las pelotas. Estoy bien, estoy bien. Todo está bien. Estoy feliz de que pude pasar tiempo con Sean. Es que cada que quiero decir Sean... Sean... Me duele. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Sean!